Amigos, ¿qué tal? Un saludo. Espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Aquí estamos de nuevo con otro capítulo más. Esto lo estamos grabando casi que el fin de semana. Me imagino que saldrá inicio de semana. Tengo una invitada caleña. Ella se llama Eliana. Es una chica muy joven. Tiene 24 años. ¿Ya dije que era de Cali? Sí, ya dije que era de Cali. Es auxiliar de odontología. Aquí trabaja de fija, me dijo. Eso sí me lo recalcó. Fija. Utiliza la palabra fija. De fija, de limpieza en una casa. Está en un pueblo cerca de Valencia. Y bueno, de esas personas muy alegres. Espero que hoy tener un podcast diferente. Que sea un podcast impregnado de alegría. Eso quiero que sea este podcast. No sé cómo vaya a salir. Pero bueno, ya por lo menos me recibió con una sonrisa. Entonces, eso dice que va por buen camino. Eliana, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, también. Todo bien. Todo al peluche, como decimos. Todo al peluche. ¿Cómo va el peluche? ¿Qué tal todo? Bien. Aquí un día más. Lijos de mi familia. Pero más cerca, de pronto, de mi objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ahorrar y, no sé, quizás más adelante, mucho más adelante, tener una empresa para estar cerquita de mi familia en Colombia. O sea, eres de esas personas que viene a otro país, en este caso a España, a tratar o su intento o su propósito es capitalizar para regresar. Sí, me gustaría. O sea, no descarto la posibilidad de vivir en otro país y me encanta vivir en España. Me encanta. O sea, siempre le he dicho algo a mis amigos. Me encanta haber nacido en Colombia. Pero también me encanta tener la posibilidad de salir y demostrar al mundo quiénes somos los colombianos y tener más oportunidades. O sea, no sé si me entiendes. O sea, no sé si me entiendes. Es una... No sé si se puede decir la palabra, pero es una chimba. Es una chimba. No sé si te decir qué lo decirías, pero es que la verdad da toda la expresión. Y conocer otros países y volverte a tu país y, no sé, es como que me parece un hit. O sea, la gente de acá se pierde eso. No saben qué es eso. Das la impresión que todo está súper bien en tu vida, que estás muy feliz en este país. ¿Cuánto tienes aquí? Porque eso no lo pregunté y siempre lo pregunto. Llevo un año y medio. No, no mucho, no mucho. ¿No mucho? No mucho. Bueno, te haré una pregunta así como rápida que tengo en la cabeza. ¿Tú crees que una persona cuando migra a un país como España tiene un tiempo determinado para adaptarse o para lograr...? Cuando hablo de adaptarse, me refiero a conseguir empleo, a lograr un equilibrio en su vida, un punto de equilibrio. Sí, como todo requiere un tiempo. Sí, pero... Sí, pero no. Sí, porque no todo llega así. O sea, no todo llega de los cielos. Y no porque si tienes ganas y actitud y berraquera, tú la vas a sacar del estadio. O sea, para mí es eso. Y conozco muchísima gente que sí. O sea, no sé. Esa es mi teoría de vida, ¿no? La verdad, no sé cómo piensen las demás, pero para mí sí. ¿Cuánto tiempo te costó a ti poder encontrar ese punto de equilibrio? Decir, bueno, ya aquí estoy feliz. ¿O siempre es de que llegaste, encontraste un empleo? Cuando me refiero a punto de equilibrio, en este caso hablo de empleo, de emplearse en este país. Vale, vale. A mí me costó... A ver, te pongo un contexto. Yo llegué a visitar a mi mamá, porque mi mamá ya estaba acá. Pero mi mamá vive en Canarias. Entonces yo llegué a visitarla. Yo no me estresé, yo básicamente no pensé en nada, simplemente visitarla. Pero tenía que venir a Valencia, donde estaba mi pareja, pues para ya estabilizarme y ya realmente, pues encontrar lo que tú dices, un verdadero encuentro de la estabilidad. Entonces, al mes emigré y no sé si se puede decir la página, pero yo estuve buscando por mil anuncios. ¿Te dices bien? Por mil anuncios. Y todos los días, o sea, yo me levantaba todos los días, todos los días. Y al mes encontré trabajo. Y gracias a Dios, desde ese momento, creo que he estado nomás uno o dos meses parada, que es mucho. Que la verdad es que no lo recuerdo muy bien, porque desde que me acuerdo he estado trabajando, gracias a Dios. O sea, te ha ido bien en cuanto al tema de trabajo. Ahora sí quiero regresarme un poco. Quise empezar algo diferente este podcast. Pero quiero regresarme. Tú eres auxiliar de odontología. Sí. Estabas ejerciendo en Colombia. Dices que vienes a visitar a tu mamá, pero ¿tenías planes de quedarte acá? ¿O era solo de visita? Claro. Es que, o sea, mi historia es muy charra. Uno, porque yo iba a viajar antes de pandemia, pero llegó la pandemia. O sea, yo estuviera acá ya hace dos años, pero la pandemia me retrasó absolutamente. O sea, me pasó de todo. Yo decía, Dios mío, si este viaje es para mí, Dios mío, que se caiga el avión. O sea, yo, o sea, era una cosa que no quedaba, no quedaba, pero entendí en ese momento que a todo el mundo le pasó a las empresas. O sea, eso fue algo loco. Total fue que yo compré en el 2020. Yo tenía el pasaje comprado desde marzo y se retrasó. Yo tenía en mi cabeza lo mismo. Llegar a donde mi mamá, visitarla y llegar a donde mi novio. Pero ¿qué pasa? Se retrasa absolutamente todo. Me toca. Yo había renunciado a mi trabajo de auxiliar de odontología en ese tiempo. Tenía, pues, todo. Estaba súper bien. Bueno, pues, no se gana muy bien, que ese es uno de los motivos por los que yo me pienso, pues, emigrar. Pero sí trabajabas en lo tuyo en Colombia. Sí, sí, trabajaba. Hasta el último momento. Yo me vine renunciando 15, un mes antes, creo que sí, un mes antes como para organizar todo. Porque hice, ¿cómo se llama esto? Hice, ay, lo de conducir. La licencia. Sí. Sí. Pero siempre estoy estudiando, estuve, perdón, estoy trabajando en auxiliar de odontología hasta el final. Porque es lo que más me gustó. Tú te ves de menos edad. Tienes 24, te ves de menos edad. Ay, ya. Te ves una persona muy, muy fresca en la vida. Te ves muy, muy relajada. Pero cuando llegas acá, ¿hay alguna complicación? ¿O todo fue así súper chévere? El color de rosa, risas y jajaja y jejeje. Sí. Y Andrés, Andrés, eso es una pregunta tan charra. ¿Por qué? Obviamente no. Porque obviamente se ve así como que, ay, ella emigró y pues, no, la energía y la... No, 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 porque se ve que eres una persona alegre, sí, y eso está chévere. Y lo dije en un principio porque es lo que percibo. Y bacano hacer un podcast diferente y no simplemente entrar a lamentarnos de las cosas que pasan. Hay que contar todo. Hay que hablar de todo. Sí, es verdad. Yo estoy de acuerdo en hablar de podcast que hay gente que la ha ido súper bien. En otro capítulo hay personas que no les ha ido tan bien, que han tenido pruebas muy duras. Otras personas son ejemplos de superación. Son personas que motivan, otras personas desmotivan. Pero es que la realidad es que cada persona vive una historia diferente y cada persona cuenta el cuento a su manera. Y por eso yo decía, chévere que este podcast lo encaminemos por ahí porque, pues, no quiero apagar tu luz aquí de la alegría tampoco. No, mentira. Pero, pero hay algo, hay algo cuando llegas acá que, que no vaya tan bien. Claro, pero no quisiera hablar de eso, pero claro, no fue nada laboral, pero más bien, es que es muy personal. Ya. Pero, uf, o sea, la pasé muy mal al punto de que yo tenía... En este podcast puedes contar cosas personales que casi no lo ven muchas personas, entonces no te preocupes. Sí, ah, no, pero yo he visto mil horas de visitas, o sea, te he visto... Puedes contarlo, puedes contarlo. Sí, no, pero yo mejor como que... Bueno, y entonces, cuenta lo que puedas, lo que puedas. Ahí por encimita nosotros la cogemos a decir por el aire. A ver, como, espero, yo organizo mis ideas. Sí. Básicamente es como que, bueno, sí, ya sé, ya sé, Diosito, gracias por iluminarme. Básicamente es como encontrar ese reencuentro con mi novio y no es la persona de la que yo me enamoré. O sea, y lo amaba y tal, pero es como, ey, ¿quién eres? No, pero yo te entiendo. Guau, o sea, es como que... ¿Cuánto eran separados? La pregunta que no quieres que te hagan. No, no, aquí no, a la verdad. Porque es que ya, o sea, tienen que atar caos porque yo ya dije más o menos la pandemia, no sé qué, no sé cuánto, la gente ya tiene que... Sí, 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 sí. Ya hubo... Mira, una relación cuando es a distancia, la distancia hace lo suyo. Por más que uno esté comunicado, que por más que esté por videollamada, por más que diga, bueno, entonces, ¿cómo solucionamos nuestros problemas íntimos? No, pues el sexting, nada, gámosle pues, pero ni así funciona la cosa. O sea, mantener la distancia es un tema muy complejo y es comprensible. Tampoco es que sea la primera persona que le haya pasado y no por eso quiere decir que la relación sea una mala relación o que tu novio no... No, pero wow, de pasar... Pasa, pasa. Ya, sí, pero de pasar a estar en Colombia, como ese amor tan lindo que yo llegué a vivir allá y encontrarme una persona totalmente diferente porque yo hablaba con él y yo decía, bueno, no ha cambiado y tal. O sea, yo sí notaba cosas súper raras como en que ya uno le da pereza hablar, en mí me pasaba, como que qué pereza hablar, no sé qué. La diferencia de horario es demasiado, demasiado, o sea, es una cosa impresionante. La gente se empieza a adaptar acá, acá la gente, uno sale muchísimo, uno casi nunca está, bueno, yo casi nunca estoy en la casa, no me gusta estar en la casa. Bueno, sí, yo estoy en la casa, obviamente, pero me gusta salir, o sea... Normal. Sí, pero en Colombia uno se queda viviendo su vida neutral y toda la vida. En cambio él sí tuvo un cambio antes de eso, Andrés, me hizo, me afectó mucho cuando llegué acá, mucho, pero no puedo creer que me tratara mal. La verdad es un sol, pero claro, me encontré otro chico totalmente, totalmente diferente, pero ahorita ya... ¿El país te cambia? Sí, total. Bueno, yo creo que no. Han pasado varios, bueno, tú ya llevas acá año y largo acá. Ahora que miras, dices, ah, lo entiendo porque ahora yo estoy así como él, ¿no? ¿No te pasa? No, no lo entiendo porque no lo entiendo, pero yo haría las cosas diferentes. Borremos esto, borremos esto. No me salió, no me salió, borrémoslo. ¿Pero qué tenía que decir? No, pues decir, sí, 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 tienes razón. No, no tienes razón, ¿qué tal? O sea, en unas cosas sí, pero en otras no, Andrés, entiéndelo. Sí, pero es que lo digo porque la gente joven como tú, o sea, cuando estás en una edad donde no tienes preocupaciones, obligaciones con hijos, no tienes hijos, ¿verdad? Porque no te lo pregunté, pero no tienes hijos, son solteros. A eso me refiero yo, que llegan en... Yo también, estuviera a los 24 y vengo para acá y pues también vivo la vida sabrosa, la vida loca. Me disfruto la vida, me disfruto la vida, claro. No, es que, espera, tampoco estoy hablando de esa vida loca, pues, no, no, no seamos tan literales. Estamos hablando de salir, de disfrutar, de conocer, de coger una mochila e irse a caminar, de coger una mochila. Bueno, vamos para tal lado, cojamos este avión, nos vamos, que no tengas la preocupación como, por ejemplo, en mi caso, que digo, bueno, y los niños. Entonces, ahí tienes un freno que, o sea, chévere. En eso es que dices que la gente... O sea, te lo pregunto porque sé que hay muchas personas con ese tipo de pensamientos y con ese tipo de dudas al venir a un país como España. Ah, vale. En tu edad, en tu edad, ¿ya? ¿En qué edad? Por eso lo pregunto, no lo hago por, ah, es que quiero saber el chisme del noviazgo, no. No, sino como para entender cómo asimila una persona que llega sola, sin obligaciones, este país. Vale. Bueno, lo que pasa es que, como yo digo, todo está en la actitud y la actitud tiene que ir ligada a la responsabilidad. Yo soy una persona muy responsable. O sea, yo me quedo sola desde los 19 años cuidando a mi hermano cuando mi mamá migra a España. Y yo no me quedé haciendo la vida loca aunque quisiera porque mi mamá me daba todo, mi papá me daba todo. O sea, yo lo que me ganaba era para mí, básicamente. Entonces, no es como que vivir la vida loca, sino si salía y tal. Pero no me afectó mucho el llegar acá porque lo que hacía en Colombia básicamente lo hacía acá. Solamente en acá hay libertad. Muchísimas más cosas como conocer Madrid. Que tú dices, guau, conocer Madrid en Colombia. No, acá es como que, bueno, cojamos un tren, yo qué sé, y vamos a Madrid, vamos a mochilear. Y qué hotel hay de 20 euros y ya está. ¿Sabes? Es como eso. En eso no me afectó mucho. Y en cuanto a salir, que no sé qué, que, que, no, es que no, es que yo soy medio rarita. La gente me ve así, pero yo no soy, yo soy de salir. ¿No eres de fiesta? Sí, pero no me deslumbra así como que, ah, yo prefiero viajar. Ah, vale. Y en este año y medio que llevas acá, ¿qué has conocido? He conocido Madrid, Murcia, Tarragona, prácticamente Barcelona, he conocido Teruel y muchos pueblos, porque mi novio juega a fútbol, entonces me le pego con él a pueblos ahí como siniestros. Pero me encanta porque uno ve carreteras y tal y entonces he conocido ahí más o menos. Falta, pero... ¿Tú cuando te vienes para acá, con qué dinero te vienes? ¿Con tus propios recursos o te ayudan? Yo me vengo, o sea, en cuanto a que el pasaje o en cuanto... Sí, 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 con el presupuesto que trae, el dinero que traías, con lo que te vienes. Con lo que me vengo, todo lo que ahorré de mi, de mi trabajo, básicamente. Bueno, mentiras. Porque yo iba sacando, porque yo decía, ay, no, pues ya ese retraso, pues vámonos a Medellín. Ay, pues no sé qué, vámonos a tal lado. O sea, entonces al final yo como que quedó esto. O sea, no me vine con mucho, porque como te digo, llegué con ese apoyo de mi mamá, de mi novio y de la tía de mi novio, que han sido mis tres pilares acá, la verdad. Procuro hablar poco con la gente antes de empezar a hablar, pero contigo, si hablamos de un tema muy puntual y es que me decías que uno de los pilares para venirse para este país, y es una opinión personal, o sea, tuya, dices, si yo no tengo dónde llegar, no me voy. No me vengo, o sea, no, no, o sea, la gente que me conoce, lo sabes, mis amigos, lo sabes, mis amigos colombianos, lo hemos hablado y yo digo no, o sea, no y no, porque no sé, admiro a la gente, Dios, que se viene y, y, ay, que un primo, los han dejado tirados, Andrés, los han dejado tirados, y tú lo sabes porque has entrevistado un montón de gente, ay, que una prima, que una tía, no sé qué. Esa gente, o sea, tú hablas como Messi, mamá, todos los tres días hueles feo, todos los tres días hueles mal, o sea, todos los tres días tienes que ir mirando a dónde te vas. Muchos casos, el mío no fue así. Y yo quedé de pronto un poquito traumada porque mi mamá no vivió la situación que viví yo. Por ejemplo, tengo la experiencia de mi mamá, que es mi, mi motor, mi héroe, y que cuando yo llegué acá me contó situaciones que yo decía, uf, mami, ¿en serio tú pasaste por esto? O sea, por sacarnos adelante y, uf, yo decía, yo no, yo me quedo en Colombia. O sea, gracias, yo me quedo en mi país ganándome mi mínimo, pero déjenme quieta. Tu mamá te contó, pero estando acá, cuando estabas allá, tú no sabías nada. Yo conozco mucho a mi mamá porque es mi mamá, pero ella me negaba muchas cosas en videollamada. Yo, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? No, mami, no sé qué. No, estoy trabajando. No, no pasa. O sea, después de que ella tuviera trabajo no pasaba nada. No es como yo que equilibro el trabajo con una salida. O sea, no, ella era trabajo, 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 trabajo. No conocía absolutamente nada, no iba a la playa. Yo, mami, no estás con nosotras, tenés un poquito de vida. O sea, la situación de mi mamá es, eso se necesita otro postcard para ella o, yo no sé, porque, uf, mi mamá es... ¿La invitamos? ¿En qué trabajaba tu mamá o en qué trabajaba tu mamá durante estos días? Mi mamá interna. ¿Estos años? Ya lleva mucho. Interna y creo que así lo ha sido en discotecas. Pero más que todo, interna. Lo puedo ver. Tú llegas, o sea, que tu mamá no vivía contigo. O sea, llegas a donde tu mamá vive, pero no, casi no compartes. Porque, ¿cómo es llevar esa, ese... O tu mamá saca unas vacaciones para poder recibirte los primeros días. ¿Cómo son esos días cuando llegas? Cuando llego, la familia de los dos abuelitos ha sido un sol, la verdad. Y mi mamá les dice a mi hija, pues, va a venir, no sé qué, pero no se queda mucho tiempo. Ya está entre si se queda o no. Pero mi mamá tenía súper claro que yo me iba a venir a la península. Entonces, eh... Ya. Ay, me están tocando, Andrés. Dale, te estoy. Vale, saca. Sí, sácalo. Es que estoy ocupada, baby. Sí, sí. Está ahí. Sí, sí. Está ahí. Ahí. Tienes que hacer como yo, estoy grabando. Yo grito acá. Estoy grabando. Estoy grabando y ya, entonces saben. Sí, ven. Entrarlo porque pensamos a estar mucho. Vende. Vende. Vale, gracias. En que, ay, no, yo cuando me cortan el rollo, porque yo siempre me moría de corto plazo. Ibas en la llegada donde tu mamá. O sea, ella habla con sus jefes y te reciben en la casa donde ella estaba interna. Ella habla con mi jefe, con los jefes de ella, perdón, pero los jefes hacen lo que yo nunca pensé. Trajeron cama de yo no sé dónde, me pusieron la cama al lado de mi mamá, que yo digo, wow, o sea, es increíble, es increíble lo que está pasando porque, pues, o sea, cuando yo llegué me tenían decorado, la jefa de mi mamá me fue a recoger al aeropuerto, o sea, como si fuera de la familia. Te lo juro que me sentí como si fuera, cuando me vine para acá me hicieron despedida, no sé qué, me invitaban a todo, o sea. Súper bien, te fue con ellos. Sí, súper bien. ¿Cuánto duras ahí? Y mi mamá fue súper contenta. Un mes, un mes, básicamente un mes. Por lo mismo, porque quería venir, ya empezar a trabajar y a producir y ya. ¿Cuáles son esas primeras impresiones que tienes al ver a tu mamá trabajar, ya verla en vivo y en directo, verla en acción? Porque una cosa es lo que ella te contara y otra cosa es verla ya como tal, haciendo su trabajo. Me voy a poner a llorar. Ver a mi mamá ahí es el reflejo de, uf, de valentía. Mi mamá es, es que mi mamá es, lo es todo, la verdad. Mi mamá, verla ahí todos los días levantándose con la rutina, le digo, mami, yo te admiro, pero tú no sabes cuánto. Porque la rutina que tú tienes, no sé cómo, no sé cómo haces. Entonces yo se lo dije, mami, yo no quiero ser malagradecida ni con Diosito ni con nada, pero yo no voy a trabajar en esto. Yo le dije, yo lo voy a declarar porque yo no voy a trabajar en esto. Y si me toca, tú sabes que yo lo hago porque yo le ayudaba a limpiar a la abuelita, no sé, que a mí me daba igual. Porque yo decía, si me toca esto, pues mami, aquí aprendo. Pero verla a ella con esa dedicación, con ese amor, es un choque fuerte. Muy fuerte, la verdad, Andrés. Muy fuerte. Sí, 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 te lo pregunto porque todos los que tenemos, los que vivimos en este país, sabemos que es eso de primera mano o porque tenemos algún familiar, ya sea que tengamos familia en este país, que tenga relación con un trabajo interna. Es un trabajo de los que a mí me parecen más duros, muy duros, muy duros, muy duros, por el tema emocional, por el tema físico, por los pagos, por los malos tratos en algunos casos, por los horarios, por, no sé, no sé, no sé. Pienso que a ese trabajo le deberían poner el ojo más, no sé, regularlo más, prestarle más atención a eso. Ya, sí, a mí me parece, lo siento, pero me parece una explotación, una explotación. Y mi mamá, no sé, yo por eso le digo que la admiro ni siquiera por lo que se levanta, porque básicamente es como arreglar tu casa, no sé qué. Es tratar abuelitos que no son tu familia y básicamente los abuelos muchas veces no se portan bien, son súper groseros, se les va la pinza y es muy mal pago. Guau, o sea, yo digo, no, es que mi mamá, de verdad, mi mamá es una heroína, la verdad. Y las chicas, la verdad, que hacen eso, las admiro un montón. O sea, me les quito el sombrero. Es un trabajo duro, es un trabajo durísimo. ¿Puedes encender la luz que veo que se está quedando como oscuro? Sí, espérate. ¿Puedes salir, vende? Eso te iba a decir, pero no sabía si... No, no te preocupes. Esto lo cortamos. ¿Duras un mes ahí y ahí arrancas para donde tu novio? Arranco para donde mi novio. Arranco a la Tercera Guerra Mundial, Z, obviamente. Hola, mi amor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, ya lo contaste, pero como dijiste que no querías hablar mucho del tema de la relación y esas cosas, pues trato como de pasar derecho ahí con el tema. ¿Llegas a donde él, a vivir con él? Sí, a vivir con él. Es que yo creo que a mí me pasó una mala jugada, más que todo, las emociones de llegar a España, ni siquiera lo que te digo, lo del trabajo que a muchas personas les afecta. O sea, cada quien, como tú decías hoy en una historia, que no sé qué, que cada quien tiene su propia sed, algo así. No sé qué era lo que alguien te comentó, algo así. Nadie sabe con la sed que vive el otro. Exactamente. O sea, la gente te ve así, pero yo admiro a la gente que se viene para aquí y a sus hijos serían como mi mamá. O sea, mi mamá no tenía vida. Mi mamá me vio y parece que le hubieran devuelto mil años de vida. O sea, y mi mamá no es como yo, que digo, ah, pues tengo mi novio. No, ella estaba sola, ella de pocos amigos. Y tú la ves y ella parece que no le hubiese pasado nada. Ella está redida de la, ella es como yo, ella es peor. Porque la pasa por cosas peores y ella es como si no le hubiese pasado. No, mami, la vida sigue. Yo creo que eso hace que yo también sea así, ¿sabes? Pero a mí me jugó de pronto una mala pasada que yo llego a ver a mi mamá, lo que tú dices, el choque, que sea así, internatal. Y luego era mi novio y no con reconocerlo, decir, esa es la persona a la que yo me enamoré, como que de resto yo... ¿Podemos saber qué pasó? ¿Qué era lo que no reconocías? No reconocía de pronto, no sé, es que es un tema muy largo y muy complejo. Ay, no, Andrés. No, una sola palabra, como estaba muy, muy era las costumbres de acá, muy arreglado acá, que... Bueno, voy a decir una palabra que la gente acá la utiliza mucho, me da igual. Así era él, como que me da igual. Ya. ¿Sabes? Me da igual porque no tiene, pero un trajo es así como que... ¿Estás relajado? No, él siempre ha sido súper relajado, es que si lo conocieras también, ¿no? Pero no, Andrés, es como que me da igual, como que me da igual la vida. Yo, amor, o sea, la vida debe tener un... O sea, sí, un punto relajado, pero no así. Me da igual porque no veo a mi familia, el tema de él también es un poco complicado porque él es muy apegado a la familia. Y sin tener necesidad, soy uno para España y luego, bueno. Entonces, ¿qué llegas a hacer? ¿El primer trabajo? Sí, sí, sí. El primer trabajo me metí de camarera. Ay, entonces eso me fue. No, es que tengo hasta cicatriz y todo para que no se me olvide nunca jamás en la vida. ¿Cómo consigues ese primer trabajo? Por mil anuncios. ¿Por ahí lo encuentras? Postulándome, postulándome, sí. Era verano. Cuéntame bien toda esa historia del primer trabajo que me gustaría que quedara aquí para sacar un fragmento. Dime. Que me gustaría que quedara aquí contado con detalles para sacar un fragmento del primer trabajo. No, no, Andrés. Vea, eso yo me postulé en hilano, no sé yo, con la actitud, con las ganas, con... No, eso de una me dijeron, me llamaron a las dos y que tenía que estar a las cuatro. Entonces yo, no, sí, de una no sé qué, no sé cuánto, es para hacer camarera, ir a verano, entonces reciben gente negro, no negro, de todo. De allí, de acá, si sabes hablar español o no, contales que atiendes y lleves un cortadito, un carajillo y esas pendejadas. Yo llevaba dos meses, pero no había pedido todo lo de la cafetería. Bueno, no pasa nada. Yo llego y así, ¿no?, pues, como soy yo, hola, buena, sí, no sé qué, no sé cuánto, atiende la mesa allá. Y yo, ah, vale, o sea, no, ninguna inducción, ni hola, ni hola, ¿cómo te llamas, Eliana? Atiende la mesa allá, ten la libreta. Y yo, ah, ok, bueno, te llevo la, ¿qué quieres? Yo, sin un carajo, ¿qué es quinto? ¿qué es un tercio? Nada, Andrés, nada. Yo lo único que tomaba era Clarita porque me decían, esto es cerveza con limón y le pide esto. Y yo era, ah, ok, bueno, pido de eso. Yo, yo llego a una pareja, hola, a mí me das un tercio. Y yo, ¿un tercio? Sí. Y yo decía, pues, ¿eso qué, eso qué? A mí me das un quinto. Y luego un cortado. Y yo, vale. Hubo un chico que me ayudó demasiado. ¿Tomabas nota? ¿Apuntes? Sí, pero imagínate, yo, yo anotaba eso como que. Sí, ¿sabes qué era? No, o sea, era una cosa loca, a mí no me dieron inducción porque estaban cambiando de jefes. Eso era una locura. Pleno boleo. Pero horrible porque cambiaron de jefe, los jefes ni siquiera sabían dónde estaban las cosas. O sea, yo aprendí sola. Sola. Aprendí todo sola. No sabía utilizar los céntimos, Andrés. Yo robaba a la gente. Y Dios mío, perdona la gente que robé. O que me robaron. Pero básicamente yo dolía súper mal porque tú sabes que los céntimos son, son una. Se embolata uno al principio con los céntimos. Sí, me pasaba. Te entiendo. Y yo era con la calculadora así. Como acá no se pone como en Colombia, pues, los tres ceros. Y no, ay, no, no, no. Eso era una cosa fatal. Pero yo día a día fui aprendiendo. Día a día me fui acoplando. O sea, yo todos los días me levantaba diciendo, Diosito, yo no quiero ir a trabajar a raíz de lo de las emociones. Andrés me enfermé horrible. Me dio un hongo de verano, no sé, por el oído. No tenía ni salud. Ay, no, 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 no. Ese primer día me corté porque mi jefe me dice, Eli, ¿tú qué estás haciendo? Y yo, pues, botando las botellas de las cervezas. No, hay unas que se reciclan, otras se botan. ¿Te imaginas que yo había botado desde la mañana hasta la tarde todas las cervezas en el bote o basura? Y fui a sacar eso y, claro, me corté el dedo. Pero te tocó sacar todas las que tocaba reciclar y todo. Todas. Todas. Y mientras me decían eso, me decían, atende la mesa. No sé qué, porque acá son súper déspotas. Aprenden a ese qué. Aprenden a ese, vean donde se canta. Ay, no, muy lenta. Y yo, pero si no, me enseñan también cómo voy a aprender. O sea, no, ahorita no sé ni cómo es. Yo ahorita me pregunté, no sé ni cómo hice, pero me encanta vivir esa, me encantó vivir esa experiencia, la verdad. Y ahí, ¿cómo ibas con la parte emocional? Con esa diferencia de ese trato del que estás hablando. ¿En cuanto al personal? No, la forma como te dices que eran déspotas contigo, ahí, ¿cómo ibas? ¿Te afectó eso o estabas tan metida en las ganas de trabajar y eso que pasabas de largo con eso? ¿Qué pasa, Andrés? Yo hice un, ¿cómo se podría llamar? Me entrené, entrené la mente que sabía que venía a hacer eso, que sabía que venía a limpiar váteres, que sabía que venía a limpiar. O sea, yo no me hice ideales de nada. O sea, mucha gente veo que te escribe y dice, ojalá hubiese sabido que nadie me hubiera dicho de esto. No, yo lo tenía súper claro porque mi mamá me decía muchas cosas, mi novio me decía otras cosas y yo decía, la vida no puede ser tan fácil. Entonces, yo ya estaba mentalmente... Preparada. Depende, sí, preparada. Por lo menos ayer estaba con un amigo y le decía, estaba comentando una situación que le dije una vez, estaba lavando el baño, pero estaba mal, o sea, estaba mal. Y yo tenía como depresión. Estaba cagado hasta los ojos. Pero mal, Andrés, mal. Esto es mal, ¿qué pasó aquí? Y entonces me dicen, Eli, a lavar el baño. Una erupción de un volcán ahí. Uy, no, pero mal. Yo no sé ese man que, o esa vieja que tenía, pero... Y entonces yo voy con mi depresión y yo voy a limpiar el váter y yo ahí me pongo a llorar. Llegó, pero yo, ¿qué hago aquí? O sea, te juega un poquito más la... Y eso que venía mentalmente preparada, pero yo lloraba y era, yo quiero a mi país. Es irónico el que lo cuentas entre risas, ¿no? Sí. Una situación de llanto lo cuentas entre risas después, como anécdota. Para cagarse la risa, pues. Es que esa es la vida, para cagarse la risa. La verdad, si no, muchas veces viven muchas cosas y no, mi mamá me decía, o mi abuela me decía, tranquila, amiga, que en algún momento se va a reír de eso. Y yo decía, pero es lo peor que me está pasando, o sea, ¿cómo vamos a reír de eso? Ahorita literalmente me río de muchas cosas. ¿Cuánto tiempo duras ahí en ese primer trabajo? En ese primer trabajo duró un mes y medio. Me echan, porque según ellos, la policía, no sé quién, me metieron en un cuento, pues, que yo ya me lo sabía. Y ya se había ocupado la faena, el trabajo en ese momento, porque ya entraba invierno, entonces ya no servía. Era un trabajo solo de verano. Ajá, sí, pero me había prometido, el man me prometió papeles, o sea, el man pensó que yo era una novata. Me prometió papeles para que yo me quedara ahí, porque era una, o sea, hiciera lo que sabes bien o no, me necesitaba, porque yo nunca me quedaba quieta, yo no paraba. El man casi no me paga, el man me... ¿Y durante ese mes y medio te tuvo el dinero, o sea, el pago hasta el mes y medio? Todo el mes, todo el mes y medio, todo, 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 no me soltaba ni un duro como es en la casa, o sea, y yo... ¿Al mes nada? Nada, el man me dice eso y yo, pues, págame, ¿no? Ah, sí, en estos días Eli vienes. Me decías, ven que te necesito. Yo esperando que ese día me pagara. ¿Tú crees que me pagaba Andrés? Hasta que al final yo dije, mira, es que donde no me pagues, yo no sé qué va a pasar, porque yo necesito mi dinero. Llevo un mes y yo, ¿cómo? Yo pago alquiler. Obviamente no he pagado alquiler en el tiempo porque yo estaba de arrimada. Pero yo decía, ¿a mi dinero qué o qué? Y el man me estafó, o sea, literalmente me estafó porque me hizo trabajar muchísimas horas, muchísimas horas, hasta las dos de la mañana que me iba a recoger mi novio, hasta las tres que me decía, amor, ya vas a salir, ¿qué es esto? A veces yo me escapaba. Yo le decía, ay, no, ya mañana termino. O sea, para el final tú te trabajas, pero también como sin motivación, como que, ey, no te pagas nada. O sea, yo no sé, no sé. ¿Cuánto te pagó? Ese primer trabajo me pagó 900, pero me tenía que pagar mil y pico, mil y algo. O sea, ¿por mes y medio te pagaron 900 euros? Dios, ¿y cuáles eran los horarios aproximadamente? Guau, mira, era de siete, siete, de siete a cuatro. Guau. Pero si tenías que terminar, de ocho a cuatro, era el primer horario. Si tú tenías que terminar de dejar algo listo, la hora de más. No, apúntatela. Y yo era en un cuadernito, Andrés. Una hora de más, dos horas de más. Luego empezó que ellos empezaron a llevar artistas y no sé qué. Yo me parchaba, o sea, yo me parchaba, pero luego eran las dos. Era desde las cuatro de la tarde hasta las dos de la mañana, tres. Y yo me apuntaba, yo iba acá juiciosita a apuntarme a mi hora. El mamá nunca me pagó, era seis, tres me pagó. O sea, no sé, me regalé. El día me salió como a, no sé, cinco euros porque mi novia me hacía la cuenta. Decían, deja, ya da igual, son experiencias. Pero, uff, duró. Duro, pero les deseo lo mejor. Vale, sales. Y me tomo un café, les digo, me traen a mí, mentiras, ¿no? Por favor, un quinto. Y después, y después un cortado. No, mentira. ¿Puedes explicar qué es un quinto? Un quinto es una cerveza más pequeña. Y un... Que la cerveza normal, como la aguila que tomamos en Corona. Pero es mucho más pequeña, sí. Eso es un quinto para los que piensan venir a España y no les pase lo que les pasó a él. Un quinto es la cerveza, la cerveza que es así, con un vasito más pequeño. Y después está, ¿cómo es que se llama el otro? El más grande. El tercio. Y está el bote que es la cerveza en lata. El barril, o el barril. O el barril que es el más grandecito. Bueno, listo. Ahí como para que no... Un datico ahí. Un datico chiquitico que les va a servir por si entran en el camarero. Un chiquitito. Un veralito. Y ahí después, ¿qué te pones a hacer? De ahí paro como, qué sé yo, 15 días. 15 días de los cuales yo mantenía con la tía de mi novio. Porque ella tiene una... Pues ella lleva muchísimos años a canto. Ella lleva a los niños al cole. Me decía, él le coge el coche, no sé qué. Yo le ayudaba a ella. Llegamos a la compra, no sé qué. Entonces no me pasaba tan aburrida. Pero llegaban a veces esos momentos como de, ¿qué voy a hacer? Yo me desesperaba mucho. Yo todos los días me levantaba. Yo miraba mil anuncios otra vez. Y otra vez me volví a postular. Este sí no duré mucho. En este sí no duré mucho. Y en este sí me trataron muchísimo más mal. O sea, en el otro... Ah, se me olvidó decir que en el otro, la jefa que nunca me enseñó nada me dijo que yo retrasaba la faena. La faena es el trabajo, ¿no? Y yo la quedo una vez diciendo, ¿perdón? Si nunca me enseñaste nada. O sea, me están diciendo que retrasas... Si antes te saco la faena adelante. O sea, son atrevidos. Pero bueno, no pasa nada. Segundo trabajo. Segundo trabajo. En el segundo trabajo yo entro también igual, pues ya tenía un poquito más de experiencia. O sea, Eli era la que hacía los cafés. Eli era la más como la más dotada de las camareras. Venden. De las más... De las camareras era como la que más sabía. Y le decían, dile a Eli. O sea, ya tenías experiencia. Ya el cursito te ha servido. Ay, sí, demasiado. Ya hacía los carajillos. Ya hacía no sé qué cosa. O sea, pero no sabía abrir vinos porque era un restaurante más fijo. Entonces ya me tocó una señora súper... Ni sé cómo la aguanté, la verdad. Mentalmente. Porque hay gente que viene y dice, esto es una mierda. O sea, ¿yo qué hago aquí? Literalmente. Entonces, la señora te mandaba súper mal. Un día me dijo cochina. Me dijo cochina. Me dijo cochina que porque me había barrido un pedacito Andrés del baño. Yo no sé, señora, cómo vio eso. Que yo era cochina. Que no quería saber cómo tenía los rincones de mi casa. Bueno, de pronto hasta la gente me rara. Y ella me hizo echar. Ella sí me hizo... Bueno, el otro fue más pronto. Me dijo que no, que ya se había terminado el trabajo, no sé qué. Y esta señora así un día estaba fregando. Estaba trapeando, perdón. Estaba trapeando. Y contesté porque me iban a recoger. Hacía mucho frío. Y ya andé en patinete, ¿no? No necesito pa' andar en patinete. Ahora andé en coche. No, mentira. No necesito pa' andar en patinete. Pero hacía mucho frío. Entonces llamé a la tía para que me recogiera. Y ella me dice, no puedes hacer dos cosas a la vez. Entonces le digo, perdón. Me dice, sí, sí, sí. Fregar y hablar. Le dije, pero es que me van a recoger. O sea, no me demoro dos minutos hablando. Estoy llamando que si ya voy a salir o no. Pues no puedes llamar ahorita que termines. Y le dije, pues no. Azotó así la... Como la esta de la barra. Llamó al esposo afuera. Aparte de que sean groserías. Me cago en no sé qué. Me cago en... Dicen una blasfemia horrible. Creo que eso es lo que más me aburría. De trabajar en esos sitios. Me cago en... Bueno. Me cago en todo. En no sé qué. Y los llamó afuera. Le dijo que yo no iba más. Yo vi todo el movimiento. Yo ya estaba preparada. Cuando ya el señor me pagó. El señor también me prometió papeles. O sea, son tan ridículos. Que piensan que uno es una niña así como tal. Pero ya uno ya sabe. Ay, que te ofrezco papeles. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Yo la miraba y... Te haré contrato. Te haré contrato. Sí. Y yo... Sí, vale. Págame mejor. Me dijo que me iba a pagar... Me iba a pagar a 30 al día por no sé cuántas horas. Y claro, estuve como... Estuve 15 días. 15 días o 20. Más o menos. Y ya me dijo que ya no iba más. Y le dije sí, ya lo sabía. Gracias. Pero le hubiera dicho... Tu mujer es una... No digo la palabra. Porque es que... De verdad. Muy mala persona. Bueno, es de esas personas que vienen de otros países. Y creen que porque ganan un poco más. Te pueden tratar como si te dan la gana. Te trató... Nos trató súper mal a mí y a mi compañera. Y... No sé. Gente que no... Que creen que por tener plata tienen una educación. Pero la educación viene... Con valores. Muchísimo... Más allá. No sé. ¿Quién se hace ahí y luego? ¿Para dónde arrancas? Luego... ¿Qué hace Eliana? ¿Qué hace Eli? ¿Qué dice en ese tiempo? No me quedé tampoco mucho tiempo para... Me quedé... Yo creo que otra vez un mes. Así. Otra vez con la tía. No sé qué. Ayudando aquí. No sé qué. En la casa. Mirando mil anuncios. En esta vez ya la tía me dice... Eli. Otro trabajo. De camarera no más. De camarera vas. Porque ya... Ella es... ¿Cómo se dice? Ella es organizadora de bodas. Ella es como jefe de allá. Y me dice... Eli. Yo te llevaría. Pero es que no tienes papeles. Ah. No. No puedes. Pero vamos a conseguir otra cosa. Entonces yo empiezo. Diosito. Por favor. De verdad. O sea. Si me... Si viene... Si viene ese otro trabajo de camarera. No pasa nada. Pero yo estoy... O sea. Es fuerte. Te desgasta mentalmente. Bueno. Me recomienda la mejor amiga de ella. Donde una familia que adoro. La verdad. Son una pareja de esposos. Que llegan el cielo. Yo digo que me gané el cielo con mis jefes. Obviamente como todos deben tener sus cositas. Pero yo les voy a decir que son lo mejor. Ellos no creo que nunca jamás vayan a ver esto. Pero ha sido un sol. Mi jefa. Uf. O sea. Aquí en España tienen dinero. Pero yo. Cuando llegué. Yo ve que aprendí a ver el trato de ella. El trato de esa mujer. Que por tener un restaurante. No sé qué carajo se creía. Y mi jefa con todo lo que tiene. Con el modo que tiene. Como decimos en Colombia. Es una calidad de persona. Hacen lo que... Lo que yo creo que no han hecho por casi nadie. O sea. Me hace un préstamo para que me sacara un coche. Y aquí hago aseo. Estoy actualmente en esta casa. Pero mi jefa sí. O sea. Mi jefa me regaña. Pero son como caricias. El y esto no me gustó. No sé qué. Pero todos son... O sea. Es un amor. La verdad. La verdad. Antes de que me sigas contando acerca de tu trabajo. Porque ya estás hablando de tu trabajo actual. Como en la limpieza de una casa donde estás fija. Me gustaría preguntarte. Ya que conoces. Aunque no has trabajado de manera interna. Pero conoces de primera mano al ver a tu mamá ahí durante un mes. Cómo funciona la cosa. Y si lo comparamos con el trabajo como camarera. ¿Cuál de los dos trabajos es más pesado? El de interna y el de camarera. Comparándolos. El de interna. Toda una vida, Andrés. ¿Cuáles son las razones? Porque tú de camarera te vas a tu casa. Te das una ducha. Te duchas. Y te puedes hasta olvidar. Amender, por favor. Lo siento. Es que mi perro está... Te das una lucha y te relajas. Puedes ver tu tele. Te descaléntate a tus jefes. No deja a tus jefes. No deja a nadie. Si están tus niños, pues son tus niños. No los puedes regalar. Pero en una casa interna tú no tienes vida propia. O sea, yo que viví con mi mamá ahí. Mi mamá, si son las once de la noche se tiene que levantar. Si son las dos de la mañana se tiene que levantar. Si se levantó antes. Si se levantó no. Si se hizo pis. Si no se hizo pis. Si se hizo caca. O sea, no tienes vida. Para mí no tienes vida. O sea, no se comparan. Te sigues quedando con el de camarera. Toda una vida, sí. A pesar de lo duro que es. A pesar de lo duro que es. Y sí. Y no creo que toda la vida uno dure pues en un sitio. Entonces como que mi lema es esto no es. Todo pasa. No, no todo es para siempre. Entonces aguanta hasta donde puedas. Ahora sí hablemos del trabajo actual. De la limpieza. El trabajo actual. Ahí no estás de interna. Ahí vas externa. Tienes un horario. Pero vas a flipar con mi horario. Mi horario es de nueve de la mañana a dos de la tarde. Me queda la tarde libre. A veces entreno. A veces voy a hacer hacia otras casas. Porque me da el tiempo. Cuando me recomiendan mis amigas o algo así. O me sale. No me quería meter de camarera. Aunque sé que me pueden contratar. Me tengo la fe. Pero la verdad le he hecho como el quite. Este este verano. He hecho como que no. Le cogiste perecita. Sí. Pero quisiera la verdad. Quisiera. Pero no me daba la tarea. Pero tengo la posibilidad de estudiar. Si quiero. Me queda mucho tiempo de entrenar. De lo que te digo. O sea. Entras a las nueve de la mañana. Y cómo es un día de trabajo tuyo ahí. Ay. Me gustaría que colocaras un video mío ahí. ¿Lo tienes? Aquí veis ya. Luego. ¿Lo tienes? ¿Tienes? No. Pero lo podría hacer de pronto. No lo tengo. Y trabajas de lunes a viernes. Lunes a sábado. Lunes a viernes. De nueve a dos. Bueno. Llegas a las nueve. Cuéntame. Cuéntame el día de trabajo. Bueno. ¿Cómo es? Llego a las nueve. Saluda a mi jefa. Que tiene una sonrisa. Porque ella siempre dice que yo llego así. Hay veces sí llega a bajarte. Y es como que. No. Hoy no quiero. No quiero venir jefa. Pero. Mentiras. Ellos son muy buenos. Entonces yo como que. Hola. No sé qué. No sé cuánto. Entonces voy y me cambio. Me pongo la ropa de trabajo. Lo primero que hago. ¿El delantal? No. Tampoco. La tresca. También. Ay. Es un aroma. Es un aroma. Un pantalón. No. Porque ante todo diva. No me trasmigo súper fea. La verdad. Aquí lo que ven. No ha comparado. Pero me da igual. Un pantalón. Blanco. Porque ella tiene que ser uniformada. Porque eso sí. Ella es súper estricta. En muchas cosas. Ahorita que está haciendo mucho calor. En la camiseta y ya. Y nada. Pues. La verdad es que son muy organizados. O sea. Muchas veces yo limpio. Sobre la limpieza. Porque son muy organizados. O sea. Mi jefa. Mira. Yo llego y mi jefa me tienen en la lavadora. Las sabanas lavando. Yo solamente las paso a la secadora. Y luego las plancho. O sea. Otra jefa te diría. Te deja todo regalo. No. O sea. Ella tiene todo. O sea. Hay veces. Muchas veces digo. ¿A qué vengo? Jefe. Oye. No lo digo. Pero yo muchas veces como que. Y hay veces me dice. Eli. Va a venir alguien a ayudarte. Ay. No. Llego. Pero ¿a qué me va a ayudar? Por Dios. Que nos vamos al techo a limpiar. ¿O qué? Yo no sé qué vamos a hacer. Porque. Es increíble. O sea. Ella es con el aseo así. Pero. Te ayuda. De esas personas que te ayudan. Y no te dejan todo así. Como. Una vez. Una historita hipercórtica. Fui a ayudar a mi mamá. En Colombia. En que mi mamá trabajaba haciendo. Limpieza en algunas casas. Mi mamá también ha trabajado de todo. Es que. Y. Y. O sea. Era. La gente era muy cochina. Pero muy cochina. Es muy raro. Porque. Comparamos una vez con mi mamá. La gente que tenía dinero. O sea. No era tan tan. Como la gente que avisa. Es muchas veces. Ay. Te siento. Perdóname. No sé. Si se van a aprender con esto. Pero la gente que viene abajo. Y luego coge dinero. No sé qué se creen. O sea. No sé qué pasa Andrés. Y son. No sé. Entonces. Como que yo decía. Me gané el cielo con mi jefa. Porque yo nunca he encontrado. Algo tan desagradable. Como la vez del váter. De los. De. Bueno. Eso pasa. Pasa en. En todas las situaciones de la vida. En. En diferentes familias. En toda la familia. O sea. Que vengan de pobres. Y se vuelvan ricos. Que sean ricos. Bueno. Hay de todo. Hay de todo. Yo soy de los que pienso que hay de todo. Y bueno. ¿Y cuál es la historia del. Del coche? ¿Cómo así que te prestan para comprar un coche? Esa historia muy bonita. Mira. Ella básicamente necesitaba una chica. Mi jefa. Porque la chica que tenía. No sé qué pasa con algunas personas que tienen nacionalidad. Pero no se les abre como la mente. Entonces. Esa persona no tiene coche. Ella es como que le ofrecen que saque la licencia acá. De conducir. No sé qué. La chica no quise. Entonces básicamente le dicen. Mira. No te podemos tener más. Porque te estamos llevando. O sea. Ellos lo recogían. Y ellos la llevaban al autobús. Y ellos tienen su vida. Ellos tienen que salir. Juegan sus cosas. Juegan golpes. No sé qué. No sé cuánto. Entonces como que mira. No. Entonces en ese momento le dicen a. A esta persona que sí conocía a alguien. Entonces me recomendó a ojo cerrado a mí a esta belleza. Entonces. Claro. Al principio me llevaba a mi novio. Eso fue tétrico. Porque mi novio perdía horarios laborales por llevarme y traerme a mí. O sea que al final me dice. Vea. Usted sabe conducir. O sea. También vaya mirando. Pero. Nos accidentamos. O sea. Mentiras. La historia no es así. Nosotros nos accidentamos. Un día. Un día antes. No. Dos días antes. El sábado yo entraba el lunes a trabajar. Supuestamente porque nosotros teníamos transporte. Entonces ya no tenía la tarea de como la otra chica. Que les llevaba. No sé qué. No sé cuánto. Ellas iban a despreocupar de eso. Nos recontrataron con el compromiso que. Tú tenías tu propio transporte. Sí. Y que yo me apañara. Que yo llegara como fuera o no llegara. Pero que ellos se desentendieran de ese tema. Yo sabía que yo tenía que conducir. Pero yo tenía miedo. O sea. Yo acá. Eso también me faltó contar. Yo acá me pegué como una. Como. Como un shock. O sea. Yo era como que me daba pena muchas veces hablar. Usted me era así. Pero yo no hablaba. Bueno. Total. Y me dio miedo conducir. Y yo decía. Si me para la policía. Y si no sé. Y si. Y no sé qué. Bueno. Entonces nos accidentamos. El coche de siniestro total. El coche era de la tía. Le dañamos el coche de la tía. No. Yo perdón. Y. Y entonces ella se da cuenta. Yo no le cuento nada a mi jefa. O sea. Yo con mi jefa. Ella. Aprendí. A no. A llenar. A detener. Es como esa situación. De que. Es mi jefa. Y no le cuento mi vida personal. Para que no se mezclen las cosas. Obviamente sí sabe muchas cosas. Pero no. Porque antes contaba mucho. Y eso fuera como un problema en Colombia. Bueno. Y entonces. Mi jefa. Se entera por la persona que me recomendó. Que yo. No tengo transporte. Pero que yo me arreglaba como fuera. O sea. Yo le pedía a mi coche. Pero estaba un amigo. En el trabajo de. En camión. Mi novio me llevaba acá. Yo era. No importa. Porque era muy lejos. En patinetes no me podía ir. Y era autovía. Andrés. Entonces de pronto podía pasar algo. Y me dicen. Te presto tanto Eli. Si tú tienes ahorrado tanto. Comprate un coche. No. Pero tanto es cuánto. No. No. Ah bueno. Toca decir. Y cuál es. Y cuál es el coche. Claro. No estás contando la anécdota del coche. Y no nos dices. ¿Cuál coche es? Empecemos más suave. No muestra la matrícula. No. No. Un Ford Focus dos mil. Cuatro. Dijiste. Ay es que yo. Estaba mala para eso. Ford Focus dos mil. Dos mil cuatro. Creo. Más o menos. A gasolina. Diesel. Diesel. ¿Cómo es que dicen acá? Diesel. Sí. Ajá. Y cuánto costó el Ford Focus. Mil qué. El Ford Focus. El bebé. La pantera. Como le llama mi novio. Nos costó. Tres mil euros. ¿Qué? Tres mil euros. ¿Y eso? ¿Con qué lo encimaron? Ojalá es. Ojalá es. Bueno. Bueno. El Ford Focus. ¿Te prestaron para? ¿Te prestaron todo ese dinero? ¿Ellos? No. O sea. Mis jefes tienen. Pero tampoco. Sí. Y ves que usted también. No. Porque tú dijiste que. Tú dijiste que te han prestado para el carro. Tanto. Yo dije tanto Andrés. De nuevo. Ellos me dijeron. Él y te prestamos tanto. Si necesitas más. Imagínate ellos. Pero yo iba a quedar en deuda. Yo dije. No. Con esto ya está. Tranquila. Yo, amor. Consigo un coche de mil cien. Ni más. Ni menos. Sí. Lo que hicimos fue. Sacar los ahorritos que teníamos. Apretarnos. 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 Comprar. La remesa. El mercado posible. Más. Así. Y completar el resto. Y el resto. La tía también nos ayudó una parte. Entonces no todo es como. Ay. No. Pues tres mil euros detrás de. No. Tres mil euros. Es dinero. Son tres mil euros. Es mucho dinero. Y aquí. Y en cualquier lado. Es dinero. Pero a mí. ¿Cuántos meses tendrías que trabajar sin comer para. Para ganarte tres mil euros? Yo creo que cuatro meses. Sin comer. Sí. Solamente ahorrando los. Todo lo que te ganas. Para llegar a tres mil euros. ¿Cuántos meses? Cuatro meses. Más o menos. Cuatro meses. Tres meses y medio. Cuatro meses. Y hablando de la vivienda. ¿Cómo hacen ustedes? Ah. Bueno. Esa es otra historia. Porque ya. El chiqui. Como le digo yo. Mi novio y yo. El chiqui. Ya. Yo le empecé a apretar. ¿No? Yo llegué donde la tía. Y no nos quedamos hasta ahora. Último. Yo a los cuatro meses. Desde llegar aquí. Le dije. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Tu tía. La adoramos. La amamos. Pero. Ella también tiene su espacio. Tiene sus hijos. Tiene su pareja. Tenemos que ir. O sea. Tú estabas aquí. Con tu tía. Ella se quería ir. Hace mucho rato. Pero pues. La compañía y tal. Pero llegó yo. Le digo. Bueno. Baby. Él me dijo. Sí. Sí. Pero tú no tienes trabajo estable. Siempre me decía lo mismo. Yo. Tranquila que yo lo voy a tener. Él me decía. Él me dice que yo soy muy. Muy impulsiva. Él dice que yo soy como muy. Que yo. Hay veces que. Como en la frase colombia. Que pensaba que la vieja es un pan. Decían. Le digo. No. Es que. Todo está en la fe. Entonces. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? El tema de la vivienda. La tía de él es un sol. Pues. Obviamente. Todo. Casi todo está. No sé. ¿Qué puede decir? Ay no. Estoy contando toda mi vida aquí. Señor. Padre. Cuenta lo que quieras. No. Tampoco. Tienes que contar todo. Yo. Yo pregunto. Pero tú puedes decir. No. Eso no lo voy a hablar. Eso no lo quiero tocar. Bueno. Sí. O sea. Se van a vivir solitos. Sí. Ya. Le dije. Ya los cuatro meses. Vámonos. Nos fuimos. Y. Bueno. Yo ya vivía sola antes. Es un reto también vivir con la pareja. Pero no se me hizo tan difícil. La verdad. A mí casi nada se me hizo difícil. Andrés. Ustedes están en un pueblo. Claro. Y en un pueblo. El alquiler es más barato. Baratísimo. La gente. La gente dice. Wow. Lo que ustedes pagan es. Tampoco te va a decir el precio. No. Tienes que decir. Claro. Contarnos. A ver. Vamos a adivinar nosotros. A ver. Están en un piso. Los dos. ¿No? Solos. Sí. Los dos. Pequeño. Sí. Ya. Trescientos cincuenta. Cuatrocientos euros. Más o menos. Le diste. Ok. Bueno. Un poquito ahí. No. Y ambos trabajan. Pues les queda. Les queda bien pagarlo. Sí. Es que. Uno solo. Tendría que estar en una habitación. Uno solito. Si se viene sin pareja y tal. Andrés. Yo digo que acá. La. O sea. La fuerza. Se hace con dos. O sea. Se hace muchísimo todo. Si se va con tu mamá. Y tú trabajando. Tu primo. Y tú trabajando. Y se reparten las cosas. Queda todo. Genial. Pero uno solo. Le queda mucho. Yo creo que le queda uno muy difícil. No sé tú qué piensas. ¿Por qué no dan las cuentas? No. Pues. Como para tener un piso. Y luego un coche. Lo que hemos construido los dos. Que mucha gente dice. Uy. Pero ¿en qué momento? Uy. Y la gente. O sea. Amigos de él. Que. Claro. Sabían que el otro anterior coche era la tía. Pero la tía nos lo dejaba y tal. Pero luego. No. Ya sabes. Este es nuestro coche. No por presumir. Sino porque muchas veces. Ve este coche. Y uno. No. Pues lo compra. Ay. No. Pero lo estamos pagando. Porque a mí no me gusta que la gente piense que uno. Ay. Para ahí no. Estamos pagando. Y mi novio dice. No es explicaciones. Amor. Yo no. Pero es que la gente se hace ideales. Y no. Entonces. Ese es el street time del coche. Y mi jefe es. Ay no. Solo un solo. La verdad. ¿Cuántos ya llevas ahí en ese trabajo? Uf. Como ocho meses. Nueve. ¿Consideras que ese trabajo es estable? O sea. ¿Tú crees que un trabajo donde. No. ¿Tienes un contrato? No. Entonces. ¿Por qué le llamas estable? Estable porque. Bueno. Hasta que me echen. ¿No? Sí. No. Estable porque. Siento que si hago las cosas bien. Puedo durar mucho tiempo. Y siento. Siento. Mi corazón siente. No sé. Sí. Que si. Pasan los tres años. Y tal. Y es por arraigo. Mi jefa. Hemos hablado de pronto ahí. Del contrato. Me han dado como esa seguridad. Pero la vida da tantas vueltas. Andrés. Es que uno tiene ahorita algo fijo. Y uno lo sabe. Entonces yo le llamo fijo en este momento para mí. Si llega otra cosa. Si me voy de. De la ciudad. Ya. Pero te lo digo fijo. Porque mucha gente que trabaja. Por días en casa. Yo no. Yo estoy siempre en casa. Andrés. Por eso le digo fijo. Ya. Sí. Te entiendo. Como un trabajo constante tienes. O sea. Has estado ahí con un trabajo permanente donde no has estado por días de manera inestable. Sino que podría decir. Vale. Listo. Listo. No lo comprendo. Sino que soy de los que piensan que acá fijo no hay nada. Sí. Total. Tienes toda la razón. Entonces por eso te lo preguntaba. Y ahora. ¿Cuáles son los planes? ¿Qué piensas hacer? ¿Hacer? ¿Hacer? En la vida. ¿Piensas estudiar? ¿Prepararte? Sí. Ya contaste que quieres regresar y que quieres volver a Colombia. Pero eso era lo que pensabas en ese momento. ¿Aún sigues con esa idea de regresar? Pero mucho tiempo. No quiere decir que yo tengo papeles. Y yo tengo papeles. A los tres días. Yo no estoy comprando mi pasaje a ver a mis abuelos. A mi familia. Que me hace mucha falta. Bueno. Tengo a mi mamá acá. Pero mi papá está allá. Mi hermana próximamente va a viajar. Porque tengo una hermanita. Próximamente va a viajar. No se quiso venir conmigo. Bueno. Eso es otro tema. Porque la gente dice. Ay. Tú estás acá. Y tu mamá acá. Y tu hermana qué. Es como que le dejaron abandonar. No. Pero cada quien toma sus decisiones. Ella ha querido estar allá. Total. Entonces ella. Vender. Ella. Se tengo la mitad de mi vida acá y la mitad allá. Pero la mitad son mis abuelos. Entonces apenas pueda. Voy. Pienso seguir ahorrando. Pienso cambiar de coach. Me gustaría cambiar. Bueno. Pienso mejor no. Que mi novio tenga el coche y yo tenga otro coche. Porque peleamos mucho por el coche. Que no la gasto. Es que no sé cuánto. Esa es la otra meta. ¿Tienen pico y placa con el coche o qué? Ah. Literal. O sea. Eso es una pelea constante. Eso que lo gasto más yo la verdad. Para ir al trabajo. Porque ese era el objetivo. Pero luego. Amor. No sé qué va a tomar con los amigos. Amor. Tengo fútbol. Amor. Y yo. Yo tengo las uñas. Amor. Amor. Lámame acá. Amor. Ay. Bueno. Eso es un jaleo. ¿Viven en el centro del pueblo? Literal. ¿Están escuchando las campanas? Sí. Porque se escuchan las campanas súper cerca. Sí. Yo ya ni siquiera la siento, Andrés. O sea. Mi mente está apagada con ese tema. Pero todo el mundo dice. Qué mierda. Mi hermano le dice. Qué mierda. Tú tienes 24 años. Te pregunté ahora algo y te me fuiste por las ramas. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Sí. Entonces te lo va a hacer. Te va a hacer la pregunta más puntual. ¿Crees que vale la pena prepararse, estudiar en este país? No sé. Bueno, ahorita no sé. Sí, no. Sí, porque ahorita salió una reforma. Que dice que no sé qué. Que si estudias y no sé cuándo y te preparas. Que te dan papeles por ese medio. Sí. Y no porque básicamente como yo estudiaría algo que no me gustaría personalmente. No sé, para los demás. Esa es mi respuesta. Sí, pero entonces te hago una pregunta de si vas a estudiar, si quieres estudiar. No lo digo por el tema de la reforma esta que hay. Si las personas después de llevar dos años entonces deciden estudiar y si se comprometen a estudiar algo en lo que vayan a ser útiles. Entonces, en la parte laboral en este país, en los trabajos en los que hay déficit de personal, eso ya es otra historia. Pero me refiero dentro de esos planes. Lo que piensa una persona de 24 años al llegar a este país, porque no es lo mismo una persona que viene a los 50, a los 40 con hijos, con deudas, con otros compromisos. Y tú pues no tienes ese tipo de compromisos más que el de prepararse. Quizás yo estoy pensando aquí como pensaría alguna persona. Estoy viendo, estoy viendo perfectamente. Resulta que yo el año pasado, en medio de esos lapsos de tiempo que te conté que no estaba trabajando, me puse a, según yo, iba a entrar a estudiar en virtual. Y me puse a investigar y mandar, yo, a mí me llegaban como una cantidad de, de, ¿cómo se llama esto? De, de anuncios diciendo, me llamaban, gente me asesoraba súper bien. Y llega el trabajo y yo lo olvido. Pero este año quiero retomar, porque quiero, quiero tenerlo, o sea, quiero tener una profesión aquí, ejercerle un tiempo, no mucho tiempo. Es algo que, que no, no me apasiona, pero me gusta. Y sí, o sea, sí me veo estudiando. Voy a ver si este, este, este año entro ahorita en septiembre, ¿cuándo es que entramos? En septiembre, ay no, estoy como que, en septiembre. ¿Qué aconsejas tú a esas personas que quieren venir a este país? Así como tú. O sea, gente de tu edad, gente sola, gente soltera. ¿Qué, qué le aconsejas a esas personas que quieren venir, pero, obviamente, desde tu experiencia y de tu opinión? Vale. Yo lo que te decía ahorita, que hablábamos, Andrés, yo, yo tengo tres, tres pilares. No sé si ya los dije. Y es que si se quieren venir, que lo hagan, pero la principal, que tengan donde llegar, que lo reciban. Y que sepan que no los van a sacar. O sea, no hay nada fijo, como tú dices, pero que si es tu mamá, que te tenga un mes, que tú hayas, Dios mío, encontrado un trabajo, porque si no vas a pasar. ¿Quién le asegura a uno que lo van a recibir y cuando llegue al aeropuerto no le van a contestar? O sea, ¿quién le da a uno esa garantía de que esa persona que le dijo, sí, hágale, venga, que aquí lo que hay es trabajo, venga, que aquí yo lo recibo en mi casa, vengase, que al otro día lo tengo trabajando. ¿Quién le asegura a uno que esa persona es la persona idónea? Pues, aparte de la mamá, yo creo que, o sea, la única garantía es la mamá. O sea, que es la única que no lo ha dejado a uno tirado. Total, por eso yo me vine, ¿vos crees que entonces quedan que venite, amor, que la de siempre, no? Yo mando por ti, mi cielo, yo en cinco años mando por ti. Y luego tú llegas al aeropuerto y no llega nadie. Yo tenía claro que si aquí no me recogía nadie, yo cogía un vuelo directamente de mi mamá. O sea, porque yo pienso así, pero hay gente que literalmente se viene, que el primo, que el tío de no sé qué, no sé cuánto, y los han dejado votados. Andrés, que tú más que nadie lo sabes. Gente que llegó porque son tan malos, porque hacen que la gente en Colombia idealice un mundo acá que no es. Y es que no sé, es que a mí me da rabia, la verdad me da mucha rabia. Ese es el primer pilar que tienes. El primer pilar. Tener dónde llegar. Si no tienes dónde llegar, no hubieses venido. No llegué, no llegué. O sea, mejor que tengas hasta la dirección para ir a tocar, pero es que ni así, porque la otra vez en un video que, ay no, ay no, es que me da rabia. Bueno, y la segunda, ¿cuál es? La segunda es, como decimos en Colombia, la berraquera. La berraquera, las ganas de salir adelante. Que por más cosas que haya, por más hijos que es en Colombia, la berraquera no se puede, no sé cómo llamarlo, pero la berraquera es, usted tiene que irse acá a guerrearla y a ser berraco porque va a pasar situaciones que no le van a gustar, pero que te van a hacer más fuerte y que, como yo, luego se van a reír, o yo qué sé. ¿Y la tercera? La tercera es la actitud, pero a mí es muy importante la actitud. La actitud, dirán, la gente es muy cliché, no sé qué, que pon la energía, que da, y agradecer, la actitud y agradecer. Yo creo que me han ayudado mucho a mí. Yo creo que sí me han ayudado a mí, que soy una persona común, X en el mundo, o por lo menos aquí, que estoy en negro. Pero me han ayudado a salir adelante, Andrés. Yo siempre sueno muy pesimista cuando la gente habla de la actitud, y la energía, y que hay que meterle ganas, y todas esas cosas. Te amo, te amo. Sí, que la fe, y todo eso sí, yo entiendo, comparto en parte eso. Pero es que como me he hablado con tantas personas que vienen con toda la actitud, que son muy trabajadores, que son muy valientes, que son muy esforzados, muy guerreros, y los veo regresarse, los veo sin trabajo. Entonces, yo considero, y esto es una opinión personal, que no es suficiente las ganas. Las ganas. No, yo pienso que no es suficiente. Ay, que yo me... Véngase con todas las ganas del mundo, que es usted con ganas. Conozco mucha gente con ganas en la mala. O sea, gente con ganas en situaciones difíciles, porque no es solamente las ganas. Yo siempre digo, no creo en la suerte, pero son cosas ahí como muy aleatorias, yo no sé. Porque es que tú venir a un país donde... no sé de dónde sacan el cuento que hay trabajo. No sé de dónde salen. Y menos ahora. ¿Qué es que hay trabajo? Y yo veo gente de acá, gente local, sin trabajo. Sin trabajo. Sí hay trabajo, quizás, pero los trabajos que no quiere hacer nadie. Ya. Y son trabajos que siempre o los roban, o los engañan, o abusan, o son trabajos de demasiadas horas, demasiado abuso laboral. En fin, son condiciones muy, muy precarias. Ya. Que yo digo, bueno, sí, no sé si a eso llamarle hay mucho trabajo. No sé, no sé si... Sí, porque, bueno, no dice, listo. Yo soy una persona que estoy enseñando a trabajar duro, trabajo esforzado. Yo trabajo en el campo, yo cargo bultos, yo hago trabajo físico, soy una persona muy fuerte. Sí, bacano. ¿Tengo muchas ganas? Sí, bacano. Pero viene a un lugar donde no le pagan. Entonces, ahí, ahí comienza a meter presión. Yo considero que más allá de uno tener las ganas y la fuerza, que no puede faltar las ganas y la fuerza, es un lugar a donde llegar. Lo que tú decías en un principio. Tener un lugar y un soporte donde llegar, donde haya gente que te apoye, si no traes dinero, ¿ya? Hablo en mi caso particular, yo no traía mucho dinero, pero tenía quien me recibiera y quien me apoyara y quien me apoyó durante mis primeros meses en este país. De no ser así, quizás yo no estaría contando la historia y no estaría hablando con propiedad como lo hago ahora. Ya, sí, pues tú eres un... Para mí, eres un maestro en ese tema porque tú has entrevistado gente, tendrás tu propia historia de vida como todos, y tienes mucha razón, la verdad. O sea, yo conozco lo que tú dices, la parte de mucha gente que tiene las ganas, y juepucho, parece que a este país le dijeran, no, devuélvete, o sea, Colombia te necesita, es una cosa loca. Y conozco muchos, bueno, conocidos, que no tienen las ganas y podrían tener trabajos estables y no se les da la gana. O sea, vienen básicamente como a perder el tiempo, o a quitarle la oportunidad más bien a otras personas. No sé. Pero, pero, lo que sí he visto, Andrés, es que este país como que no es para todo el mundo. O sea, este país, tú vienes, hay gente que viene y la pasa bien, hay gente que viene y la pasa regular, hay gente que viene y la pasa mal, y así como la pase, se devuelven a Colombia, porque, por muchos motivos. Entonces, yo digo que este país no es para todo el mundo, y hay que aprender a, como a entenderlo, como a llevarlo, no sé. ¿Y tú estás feliz en este país? Sí, 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 la verdad, sí, sí, tengo, tengo muchas cosas que, que me, que me hacen feliz. Tengo, tengo algo, o sea, tengo algo que anhelaba, que yo pensaba en Colombia, yo decía, Dios, acá tengo una profesión, pues no es la profesión de tu día, no tengo un doctorado, es auxiliar, soy, soy técnico en Colombia, pero abusaban también de mí. O sea, mira la ironía, que no me pagaban muchas veces prestaciones, sí me pagaban de pronto horas extras, pero no reconocía mi trabajo. Uno, ser auxiliar, las personas que conozco, que saben que son, que son, chicas que son auxiliares, saben que somos la mano derecha de los doctores y no valoran tu trabajo. Y eso me hizo pensar, pues me voy, me voy a hacer aseo y que valore mi trabajo. Y efectivamente, sí, aquí gano lo que ganaría un médico en Colombia, lastimosamente. Aquí ganas euros y gastas en euros, pero la calidad ya es un poco mejor, bueno, que en Colombia. Bueno, Eli, pues muchas gracias por compartir con nosotros en el podcast. Gracias por compartir todas estas anécdotas, que aunque son negativas, todas las cuentas con mucha alegría. Ya, ¿puedo terminar diciendo algo? Claro. Bueno, yo, era algo que iba a decir, pero no, no se dio, porque es que este señor me preguntó de todo menos de algo que yo le dije. Que era el mensaje. Se metió hasta mi vida personal. Sí, no, 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 ¿cómo se te ocurre? No, mentira, todo eso hace, todo eso va, ahí tiene que contarse, porque tampoco todo es color de rosa, pero yo quiero decirle a las personas que me alcancen a ver, que realmente estar acá, lo que uno publica en redes, yo por lo menos que soy una persona, por lo menos me ven a Kiriana, y pobrecita, nunca ha pasado necesidades. No básicamente, pero sí he pasado situaciones como, les llegué a comentar anteriormente, porque las redes sociales muchas veces es una mentira, porque me han llegado mensajes como que, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué, porque por lo menos, bueno, esto va a sonar, es que no me gusta hacer así, pero lo voy a contar. Dale, tranquila. Le celebré el pasado de mi novio en un yate. Entonces la gente dice, no, en Colombia. Pues que básicamente eso es como, no, pues, ¿me entiendes? Sí, en las redes sociales se ve como que, wow, si le haces por ahí una historia, o haces un reel, o un TikTok, con una música así, de esas épicas, pues, se va a ver como que, wow. Ajá. O muchas veces mis amigas me grababan en conducción y decían, no, el coche de tu vida. Venga, pero no, espera, 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 lo del yate, no nos quedan. Ah, lo del yate. Por favor, lo del yate, sí. Entonces, ¿qué pasó? O sea, subiste una historia, subiste una foto, ¿qué pasó? ¿Un video? Bueno, mucha gente que son compañeras mías de cole, no sé qué. Ellas saben porque yo hablaba con ellas, le digo, yo acabo así o no sé qué, no sé más, esa es mi situación. Pero otras personas dirán, bueno, y esta vieja, ¿qué es lo que hace? O ¿qué es lo que hace el mal? O sea, tú sabes que en Colombia los que hacen muchas, muchas veces, no todos, porque hay gente que trabaja es empresarial y tiene su dinero y pueden darse su yate y sus lujos y su todo. Pero en Colombia eso es un lujo. Andrés, tú sabes que estar en un yate, o sea, en Cartagena, ¡ay, guau, guau! ¿Alquilaste un yate o qué pasó? Sí, claro. No, pues lo compré, ¿no? Ahí la vida entera. No, 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 igual alquilaste un yate para ti. Sí, para mis amigos y para él. Ah, entre todos. Entre todos, eso sí. Ah, bueno, es que tienes que contar bien porque entonces uno aquí entra en dudas, como así que alquiló un yate. Ah, Dios, usted no me deja contar. Es que usted es una cosa, por eso, por eso es youtuber. No, es que mira que tú estabas diciendo que alquilaste un yate. Yo digo, uy, yo también estaba yo como, uy, ¿cómo así? ¿A dónde? No, 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 alquilaron un yate y ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? No quiero que nos veamos del tema por dónde vas, que me gusta el tema que estás tocando. Y alquiló un yate, dos, tres horas, básicamente. ¿Cuánto costó? Y ya te costó cuatrocientos y algo, cuatrocientos euros, creo. Entre todos. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Espérate, yo iba a alquilar un barco. Espérate que yo me fui, pero a lo alto. Yo iba a alquilar un barco. Como cuando tú pides plata, toda la gente ya como que, ay, yo como que no tengo, porque yo ya no voy a ir. O sea, si tú pagas y la gente de una bala, que hasta que no, el perro, el gato, el primo, pero cuando yo dije, vea, yo hice una carta, ¿no? Yo, es que yo me la dije, ingeniero. Hola, no sé qué, sé cumpleaños de tal, no sé cuánto, no sé cinco. Si te llegó este mensaje es porque es muy importante para él. Se lo vamos a hacer en un barco. Precio, cuarenta euros. El cover. Y la gente, ¿y qué incluye? Bueno, mentiras. Al final, el barco no se pudo dar porque hubo amigos de Barcelona de él que no pudieron venir. O sea, yo me imaginaba el hit. O sea, ese sí que le iba a sacar del estallo. ¿Te imaginabas a ver a punta guaracha en ese yate? No, tampoco. Bueno, sí. Una fiesta ahí. Yo lo hice así, lo hice con tiempo de anticipación. Dije, si esto no queda, le dije a todo el mundo, si esto no queda, yo no me voy a matar mi cabeza. Yo aquí en la casa le compro una torta, unos globos y ya está. Yo sé que él es feliz así. Sí, pero como se lo merece, como ha sido tan buen novio y me celebró mis cumpleaños también por lo alto, entonces dije, vamos a hacer un yate, dividí, no sé qué, no sé cuánto. Dije, yo pongo el resto, no sé qué, no sé cuánto. Yo compro todas las bebidas. Ustedes solamente paguen como si fueran un pasajero. Y los amigos que realmente la aprecian, pagaron, la pasamos súper genial. Pero claro, le voy a llegar a la gente como que en un yate, siempre estaban diciendo como que comentarios, me llegan comentarios de otras personas como diciendo. ¿Qué está haciendo usted en España? Dile, dile que hago aseo, no me da igual, no me da pena. Dile que hago aseo. O sea, no nos dejemos idealizar porque estoy en España y entonces está en un yate o viajó a Madrid y colocó una foto pues con una blusa que me costó cinco euros y entonces me dio súper genial. No quiere decir pues que no, o sea, ¿sí me entiendes lo que trato de decir? Sí, 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 sí. Pero ¿estás de acuerdo con eso? ¿Con qué? Pues con idealizar las cosas a través de las redes sociales, es que ahí quiero como entender el mensaje. Porque ¿estás de acuerdo con compartir en las redes sociales esa vida y generar y generar esa, esa, o sea, esa falsa creencia de la vida perfecta en España por las fotos? No, porque yo básicamente, es que es muy charro, Andrés, porque tú tendrías que colocar entonces una foto de cuánto tú cobraste y luego la foto en el yate. Es que las redes sociales son para unas cosas muy buenas porque es tu herramienta de trabajo, pero para otras que los influencen, algunos demuestran, ¿sí me entienden? Entonces yo a la gente más cercana le digo, trabajo en esto, no te lo idealices, pero claro, hacerles llegar eso a todo el mundo, no. Sí, porque tú vendes una idea de, wow, subió algo en Instagram, están en un yate celebrando, esta vieja que está haciendo ahí en España, ¿en qué malos pasos anda? Sí, exacto. Entonces ahí ya generas como que, wow, entonces en España, imagínate si esta vieja que trabaja haciendo limpiezas y está celebrando en un yate, wow, la vida en España es maravillosa, arranco para allá, ahí estás vendiendo humo, ¿verdad? Sí. Pero está la otra parte de que la persona pues es su Instagram y puede compartir lo que quiera. Alguna vez yo tenía una pequeña discusión con una persona que le decía yo, bueno, y si uno vende el humo de, ay, qué maravilla, mi foto en la playa, porque uno también no vende la otra parte, la parte difícil, pero mire cómo me toca para poder hacer esto, también téngalo presente, ¿ya? Pero igual alguien decía, pero es que no es responsabilidad de uno tener que mostrar lo mal que la está pasando. O sea, a mí me encanta lo real, Andrés, y por eso me atrevió a escribirte, porque si otras personas, por lo menos la gente que me sigue en mis redes, que es muy poca, la verdad los pocos que me conocen, y ahorita que me voy a ver famosa claramente, por eso publicar como un fragmento de esto que te estoy hablando, porque por eso mismo me atrevo a contar mi situación, que no ha sido la más chunga, como te dije, pero que tampoco quiero que idealicen algo que no es. O sea, sí, obviamente sí viajé en yates, chico, o sea, obviamente sí fue genial en yates, pero me costó. Pero que no te están dando la gran vida y te tocó esforzarte para hacerlo. Es muy charro, Andrés, o sea, imagínate, te voy a contar, o sea, esto es una ñapa, resulta que pasó el yate, no sé qué, yo obviamente no toqué mis ahorros, no sé qué, cuando llegó a mí uno me dijo, uy, amor, para mí nos hace súper bien, dije, obviamente, porque cuando me hicieron el cumpleaños, yo me quería amor, y yo le decía, amor, pero, ¿de qué vamos a vivir, Señor Espíritu Santo? Ese hombre, ¿qué hizo? No, amor, pero bueno, no pasa nada, había los ahorros, no sé qué, nos acomodamos, no sé cuánto. Luego llega el verano, uno sale mucho, va a la playa, no sé qué, entonces me dijo, no hay buenos ahorros, reíte, se me pincha el carro, se me pincha el, sí, el carro, se me pincha, los lleva al taller, nada más y nada más que 400 euros. ¿La pinchada? Ahí están, la pinchada y les sonó, no sé qué cosas del motor, ya, de esa viejera, mentira, no. Nosotros quedamos como que 450, algo así, yo decía, me va a dar algo, Señor, toca cobertos los otros ahorros, o sea, la gente ve eso y luego unos reídos porque no sé qué, no sé cuánto, nada, te metes una desestabilizada en un momento, otro, pero no pasa nada, seguimos adelante, Andrés, sí, se sigue con la misma actitud, sí, Señor. ¿La moraleja es cuál? ¿Subimos las fotos a Instagram contando las cosas chéveres y seguimos vendiendo humo o cuál es la moraleja de todo esto en las redes sociales? La moraleja es, ¿no? En un momento dado, si tú puedes comentar o subir un pequeño fragmento de tu vida, es hacerlo para que la gente no se lleve esa ilusión, ojalá todos lo hiciéramos, pero la verdad es que así. Yo pienso todo lo contrario, pero esto también es algo muy personal, y es que las cosas más bacanas que uno hace en la vida no las publica, yo, esto, yo, 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 yo lo pienso de esa manera, también respeto el que haga todo lo contrario, pero yo hago muchas cosas que nunca publico, y sobre todo cuando estoy con mi familia, no me gusta publicar mucho, porque digo, estos momentos tengo que vivirlos en vez de estar publicándolos. A veces cuando lo publico es porque estoy en ese plan de querer publicar algo, más no, más no, ¿ves? Entonces yo considero todo lo contrario, yo pienso que, que, que sí se manda un mensaje erróneo, sí se manda un mensaje erróneo, pero la gente no tiene esa responsabilidad de estar, tener que llevar sobre sus espaldas la responsabilidad de que otro viaja porque subió una foto a Instagram. Ya, a ver, yo por lo menos cuando salgo, si subo algo tiene que ser como que al instante, porque yo le subo las cosas como a los dos, tres días, o sea que si la, si la gente no sabe si estuve o no estuve, piensan que estoy, pero no estoy, porque trato de eso, de vivir ese momento, lo que tú dices, pero si yo si no tomo una pinche foto, por lo menos hoy me metí a tu Instagram y yo decía, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le hablo a Andrés? ¿Qué le digo? Y no encuentras fotos ahí, yo no subo casi. No, un video que recomendaba una playa diciendo, no hago esta, no suelo hacer este tipo de videos, pero voy a recomendar esta playa, no sé qué, no sé cuándo, porque estoy con mi familia. Ahí me di cuenta de lo que estás diciendo, que no te gusta publicar esos momentos. Sí, pero bueno, mi Instagram no es muy inspirador. Mi feed de Instagram no es muy inspirador, ahí nos inspiran mucho porque no hay nada, no hay nada y la verdad no. Tengo muy descuidado el Instagram. Bueno, ahora sí nos despedimos. Ahora sí, chao, ay sí, ay no, adiós. Chao, mensaje final, no, no, ya no más. No, es mentira, no. Andrés, un placer, vuelviste de vos, un placer, ojalá fueras un influencer. Yo sé que vas a ser un influencer número uno porque lo que tú haces es inspirador. O sea, la verdad, muestras la realidad y me encanta, me encanta la realidad porque no nos hace estrellar y nos hace pensar un poquito más allá. Así que bendiciones, un besito, saludos a tu familia. Y nada. Chao. Chao.